Metro de Madrid celebra el primer aniversario del abono joven 20x20 con un concurso fotográfico dentro de su nuevo perfil de Instagram que arranca su actividad como nueva red social del sudurbano. El objetivo del concurso es que los usuarios compartan sus imágenes más originales captadas en el exterior o interior de las instalaciones de Metro acompañados de su abono joven. Los participantes deberán publicar esta fotografía con el hashtag aniversario 20x20. Habrá tres premios consistentes en un teléfono iPhone 7 para el primer clasificado y dos recargas anuales del abono joven para otros dos finalistas. Para más información